Y aquí está Xochitl Gálvez, candidata del Frente Opositor a la Presidencia de la República. Qué gusto, Joaquín, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias por venir, Xochitl. ¿Cómo viste el debate? La verdad, pésimo el formato. Deja mucho que desear. Yo sí quiero decir que a mí lo que me habían dicho es que iba a tener cinco minutos en cada uno de los bloques libres. Y que en esos cinco minutos íbamos a poder debatir entre nosotros, esto que me encantaría hacer ahorita que escuchaba a Claudia y poderle contestar. Me encanta la idea de poderle contestar. No es un accidente lo de la línea 12 del metro. Es que qué manera de reducir su incapacidad, su negligencia. Por supuesto que ella tenía un manual de mantenimiento para que el metro pudiera ser revisado en su estructura. Ese metro avisó, Joaquín, avisó. La trave ya tenía un pandeo importante. Hay fotos que lo dicen. Y ni siquiera fue capaz de llamar a la directora del metro a declarar. Se murieron 26 personas. ¿En qué país del mundo se muere o se cae el metro? Claro, en México y quizás, no sé, en alguno que por ahí haya pasado. Y lo del colegio Repsamen, le quiero decir a Claudia que por más que se lave las manos, ella era responsable de clausurar ese colegio. ¿Por qué? Porque le subí ayer un documento en mis redes, donde en 2016 le niega al colegio Repsamen el programa de protección civil. ¿Se lo niega? ¿Qué es eso? El programa de protección civil es el que hace que si aquí tiembla, ¿cómo se tiene que evacuar el edificio? ¿Cuál es la ruta más segura? El programa de protección civil te permite que sea una instalación segura, que la estructura esté bien, que todo esté bien. Esa es donde revisas una instalación para salvaguardar la vida de las personas. Le rechazan el programa de protección civil en 2016 y no clausuran el colegio. Lo que procedía en el momento de que el colegio no cumple con el programa de protección civil era clausurarlo. Yo estuve viendo entrevistas de Claudia del 2017 donde dice que todo está en orden. Lo primero que ella dice es que todo está en orden. No, no estaba en orden. Dos, el segundo programa de protección civil en 2017 ya dice que todavía estaba dentro del tiempo de la aprobación. No es cierto. Desde 2012 no tenía programa de protección civil. Y había un proceso de obra, que no me voy a meter en ese, donde había un piso de más, que le tocaba al INVEA. Pero también ahí le notificaron que había ese piso de más. Había muchos mecanismos de clausura del colegio. Estuvieron conmigo unos, el papá, la mamá, de uno de los niños que murió en el colegio. Y no es lucrar con la tragedia. En otro país, Claudia no sería candidata a la presidencia. Porque en un país sí se investigaría con una fiscalía autónoma el actuar de su director de protección civil que ella lo súper protegió. Pero, entonces, lo que yo le digo a Claudia, 26 personas fallecidas en el répsamen. No, en el metro. En el répsamen, 26 y 26 en el metro, Joaquín. Son 52. Pero, ¿cuántos de los monstruos eran 22 en el répsamen? 26. 26. 19 adultos, 19 niños y 7 adultos. Y 26 en el metro. Y 100 heridos. Y 100 heridos, 52. En el caso del répsamen, la directora sí está en la cárcel. En el caso del metro, la directora del metro ni siquiera fue llamada a declarar. Y hay una absoluta impunidad. Y sí se cayó el metro, aunque ella no lo reconozca, por falta de mantenimiento. Y ella pretende ser presidenta de México. Yo le digo, o sea, se le cayó el metro, se le cayó el répsamen, se le cayó el periférico, que, bueno, el interurbano. O sea, no puede ser presidente, se le va a caer el país. Es muy indolente. Y lo que más me impresionó de ella es su frialdad, con la que habla de no lucres. No lucres, son familias. Y los papás de estos niños son tres los que traen una demanda penal todavía. Ellos no se han dado por satisfechos. Ellos siguen peleando que se haga justicia. Y hacer justicia pasa porque los funcionarios de la delegación de Claudia den cuentas a la justicia. Dice, me acaba de decir, que te fuiste a los ataques personales sin propuestas. No, estuvieron las propuestas. El formato no permitía mucho las propuestas. Yo originalmente iba a hablar en materia de salud de los 50 millones de personas que están sin servicio de salud. Ella dice que tiene una encuesta que el Insabi es una maravilla. A ver que nos hablen las personas que no tienen seguro. No, el Insabi fue un fracaso. No, pues ahora el IMSS bienestar, que lo acaban de meter. Fue un fracaso que lo crean en 2019, entra en vigor el 1 de enero de 2020. Y tres años después lo desaparece el mismo que lo creó el presidente. Y ahora el IMSS bienestar, si les acaban de pasar los hospitales de los gobiernos del Estado, ¿cómo va a tener un 50 y tantos por ciento de satisfacción en sus encuestas, Patito? Bueno, en ese tema, ahí está, ya contestó hoy lo de las cuentas en paraísos fiscales. Sí. Hoy le contestó a Guasquetín, en la W, donde dice que efectivamente su mamá heredó una cuenta de la abuela y sus tías. Es lo que yo le pregunté ayer. Y me dijo mentirosa. Y hoy reconoce que sí tiene su familia cuentas en paraísos fiscales. Dices que pequeñitas. Pues yo no sé de cuántos son. Pero sí hay cuentas. Y las cuentas en paraísos fiscales son para evadir impuestos. Entonces ya ahí Claudia acepta. Ayer me llamó mentirosa y yo ya acepta en esta entrevista de la mañana que su mamá y sus tías sí tienen cuentas en paraísos fiscales. La otra pregunta, Joaquín, el tema del COVID. Ella dice que nadie se quedó sin una cama en la Ciudad de México. Bueno, le demostré de acuerdo a una gaceta de salud que salió la semana pasada y que hizo referencia de ella de Lancet, que es la revista científica más importante del mundo. Donde dice que la Ciudad de México perdió nueve años de esperanza de vida. Fue la peor. Todo el país perdió 4.5 años de esperanza de vida. La Ciudad de México nueve años. Y también le dije, tú te dices científica, pero en el manejo de la pandemia no aplicaste la ciencia. ¿Por qué? Porque le dio un medicamento para los piojos. Invermectina. Invermectina. A los pacientes de COVID sin que hubiera ningún sustento médico y científico. Y trató a personas como animales de laboratorio. Esa es la verdad. Y tampoco respondió sobre eso. El exceso de mortalidad en COVID. La Ciudad de México fue la que peor manejó la pandemia en todo el país. Y una de las peores a nivel mundial. Nueve años de pérdida de esperanza de vida. Es una locura, Joaquín. Cuando ella llegó había 75 años de esperanza de vida en la ciudad. Y hoy la esperanza de vida en la ciudad debe de ser 66 años. A ver, estoy viendo a una Xochitl Galvez que hubiera querido ver anoche, en este momento. Porque no te dejaban debatir de esa manera los conductores. Porque tenías hasta cinco minutos para todos tus temas. Entonces, tú tenías que administrarte. Y no había manera de contestar de esta manera. Porque dependía que el conductor te diera la palabra. Y pues ya de repente el conductor pasaba otro tema, pasaba otra pregunta. Y se perdía la pregunta de COVID que estábamos... Sí, yo ahí medio pude meter los temas un poco con calzado, Joaquín. Pero la verdad de las cosas es que el formato del debate le benefició a Claudia. Pero es que yo esta Xochitl que estoy viendo y oyendo y registrando y sintiendo ahora. No es la que vi, registré y sentí anoche, Xochitl. Pues porque no se prestaba a poder hacer este diálogo. Si no te dejaban ni hablar los moderadores, tenías que contestarle la pregunta que te hacían. O sea, hubieras tenido padre, pues a ver, que venga Claudia aquí y debatimos ella y yo aquí. Y te voy a aclarar concretamente las cosas. Uno. Yo soy empresaria. Sí, porque te acusó de corrupta. Corrupto su marido, bueno, su ex marido. A ese sí lo vimos con bolsas de dinero y que ella fue omisa y ahí siguió viviendo con él, viendo la evidencia del dinero que agarraban. A mí no me ha visto con bolsas de dinero. A mí me ha visto hacer contratos. Y son contratos legales. De alguna manera, 10 años, yo ni sabía que iba a ser senadora. O sea, la empresa le da servicios de mantenimiento a quien se los contrata. O sea, ¿por qué no le podía dar ya servicios al INAI si yo no era funcionaria pública, yo no era senadora y no tenía que ver con el INAI? O sea, ¿cuál es mi conflicto de interés? Entonces, después de defender la autonomía del INAI como senadora, pues no veo el problema. Y señaló el caso de un edificio en Mariana Escobedo. ¿Por qué no lo clausuró, Joaquín? No sé, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues si ella era jefa de gobierno. O sea, el hecho que uno de mis clientes tenga un edificio que me demuestre que yo le di un permiso ilegal, que yo le permití hacer una construcción ilegal, que me diga dónde está la ilegalidad. O sea, obviamente yo en 32 años tengo muchos clientes y ella se referió a decir, yo vivo en un departamento rentado y ella tiene una casa. Oye, está bien delicado que la que quiera ser presidenta le enoje que alguien tenga una casa, porque ella vive en un departamento rentado. Si en 62 años no ha sido capaz de hacer un patrimonio, es su problema. Yo mi patrimonio no es de origen ilegal, es producto del trabajo, Joaquín. Tener dinero se vale, el problema es que robe. A mí que me diga que el INAI me dio un contrato en el que yo no di el servicio. Que me diga que el INAI me dio un contrato en el que no se prestó. Que si el INAI invitó a una de mi empresa o a dos de mis empresas, pues ahí sí yo creo que es un problema del INAI, pero yo no tengo nada que ver. Ahora, de lo que te dijo ayer también, es que el tema de tu casa, que porque fue parte del cártel inmobiliario. A ver, Joaquín, la dueña de la casa vive aquí en la calle 1. Aquí, aquí luego no. Aquí, la dueña, la que hizo las cuatro casitas. Sí. Su papá le dejó ese terreno. Son las únicas cuatro casas que tiene la señora. O sea, y yo le compré una casa producto de mi trabajo. No puedo comprarme una casa con un crédito bancario, con el dinero que yo tenga como patrimonio. Pues no dicen que tengo contratos y que mi empresa es exitosa. O sea, ¿por qué no podría yo tener una casa? No es parte del cártel inmobiliario. La casa cumple completamente con el uso de suelo. Es más, el edificio de al lado sí viola el uso de suelo. Por eso le dije que la demoliera. ¿Por qué no la demolió? Está registrada en el registro público de la propiedad. Pasó por un crédito bancario. Pasó por un notario. Es una casa de 250 metros en la Colonia Reforma Social. No es una residencia de 10 mil metros cuadrados que se haya hecho de la nada. O sea, ¿cuál es su coraje de ellos que uno se haga de una propiedad? ¿Cuál es su coraje? Es mi única propiedad que tengo, Joaquín. Una empachuca de 700 mil pesos que compré hace como 15 años y la que me dejó mi mamá en el pueblo. Es todo lo que tengo. No tengo más bienes. Pero como ella vive en un departamento rentado, pues le enoja que alguien tenga una casa propia. Yo le digo a Claudia, demuéstrame que mi casa es ilegal. Demuéstramelo. Y si me lo demuestra, se la demuelo yo misma. Oye, ¿cómo sentiste que justo antes del debate se diera a conocer este video de tu hijo? Pues mira, es su estrategia de ellos. A mí me apena el contenido del video de mi hijo. Me apena, no es algo que yo apruebe como mamá. Fue hace un año. Ellos mintieron diciendo que había sido en noviembre. Es más, supe el día que fue porque yo me enteré del incidente. Le fue súper mal a Juan Pablo. Tomamos medidas correctivas fuertísimas. Juan Pablo dejó de beber. O sea, se puso a hacer ejercicio. ¿Qué edad tenía entonces? Veinticinco años. Yo lo hablé aquí con Maxine en una entrevista diciéndole que yo estaba muy convencida del tema de salud mental para los jóvenes porque pasan por una etapa bien complicada, Joaquín. Yo viví una etapa complicada con Juan Pablo. A mí me da mucha pena decírtelo, pero yo llegué a recoger jovencitas en muy mal estado y llevarlas a su casa porque yo era de la mamá que pasaba por Juan Pablo. Porque los jóvenes a cierta edad se desubican, pero no por eso los tenemos que ni criminalizar. O sea, digo, no comparto los insultos. Pero hoy Juan Pablo es un chavo que está en lo suyo y lo hicieron para bajarme el ánimo. O sea, lo hicieron para eso. Porque el que se metan con tu familia, pues sí, sí duele. Ahora, creo que tuvo una gran intervención para mí de las mejor que ha tenido la señora Beatriz Gutiérrez Mioler. Muy bien, sí. Y yo tampoco comparto los videos que subieron de su hijo, menor de edad, por cierto. Yo tampoco. Es un chavo de 16 años. A mí me apena mucho lo que pasa en las redes sociales, los insultos en las redes sociales. Y Morena tiene mucho que ver con eso. Morena tiene muchos bots de odio. Ellos impulsan mucho el odio entre unos y otros. Entre los que tienen, los que no tienen nada. Pero bueno, voy a tener mi segunda oportunidad para el debate. Yo creo que tenemos que clarificar muy bien cuál es el formato. Cuál es el formato. Y yo me sorprende que a mí me hayan hecho entrenar con un formato distinto al que fue. ¿Quién te hizo entrenar? Bueno, Max, hicimos una simulación para ver lo de los tiempos. Pero en la simulación nunca había preguntas del... Múltiples. Nunca había preguntas múltiples. Eso no se había establecido en el formato. No sé en qué momento se establece. Si yo me hubiera enterado que ese era el formato, mentalmente me preparo para intervenir de una manera distinta. Porque yo hubiera estado tratando de meter mis temas. Pero yo sí le digo a Claudia, le puse la dama de hielo, Joaquín, porque ni se inmuta. Ella sigue pensando que no es su responsabilidad lo que pasó en el colegio Repsamen. Y sí es su responsabilidad como delegada. Y una persona que no asume su responsabilidad es una persona que no va a corregir el problema. Ella sigue pensando que lo que pasó en el metro fue un problema anterior y que el mantenimiento no tenía nada que ver. Y lo que decidió fue no publicar el estudio de la empresa noruega hasta que el país lo hizo público. Pero lo tuvo oculto un año, el estudio, porque no le agradó el contenido. Yo le sigo preguntando a Claudia. ¿Quieres ser presidenta? ¿Te atreverías a enjuiciar a los hijos del presidente? No me lo contestó. Es tremenda la corrupción que hay con los hijos del presidente. Vimos los videos del Tren Maya de cómo se están vendiendo el balasto. Cómo están metidos los amigos, los primos, en el negocio millonario del Tren Maya de Dos Bocas. Y pues ella no contestó porque se lo vuelve a decir. La pusieron corcholata porque va a ser la tapadera. O pretenden que sea la tapadera. Por eso no va a ganar la presidencia. Porque los mexicanos no quieren esa corrupción. Hablan mucho del PRIAN y del PRIAN y del PRIAN. Eso tiene una explicación porque tú te presentas como candidata ciudadana y ella se refiere a ti como la candidata del PRIAN. Eso es una estrategia. Ella es candidata de Lampón de Mario Delgado, de Morena. Ahí están todos los videos que han salido del Huachicol, de Carmona, Mario Delgado en los aviones de Carmona, Mario Delgado en las camiones... ¿Quién es Carmona? Pues una persona que se dedicaba al Huachicol y que mataron en Monterrey. Ah, en una barbería, ¿no? En una barbería, exacto. Y hay evidencia, ahora que estuve en Estados Unidos, de que han importado gasolina sin los permisos necesarios cuando Morena y sus aliados tenían el control de la aduana en Reynosa, al parecer. Y ahí pasaban pipas y pipas y acabamos de ver en Código Magenta cómo llegan buques con diésel al Golfo y los descargan en pipas. ¿Y qué está haciendo la Marina? ¿Y qué está haciendo el gobierno? Y todo eso se atribuye a negocios de Mario Delgado. Al menos yo hablo de la entrevista o de lo que yo vi en Código Magenta, que es una publicación que es bastante seria. Y si tú analizas las exportaciones de gasolina de Estados Unidos a México y las importaciones legales, hay un diferendo tremendo que no se está declarando con muchos millones de pesos de IEPS de por medio. Ojalá el gobierno investigara lo que está pasando y todo esto relaciona a Mario Delgado. Entonces, me achacan mucho a mí, pero Morena es una cosa terrible en corrupción. Oye, ¿por qué no...? Yo creí que ibas a referirte más al presidente López Obrador. ¿Y lo dejaste pasar vivo? Mira, quizá la parte que mejor ha hecho el presidente López Obrador es el tema social. Y ayer se trató de grupos vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad. El tema de corrupción, pues ahí sí me le fui duro con el tema de los hijos. Obviamente yo quería contrastar con Claudia. Por cierto, yo los invito a que se metan al portal, al Tianguis Digital. Díganme cuántos contratos por asignación directa, cuántos por licitación hecho Claudia. Métanse al Tianguis Digital. Es un desastre. No hay información actualizada. En los cinco años que tiene el Tianguis Digital, te mandan miles de clip. Y eso sí enumeró todos sus premios. Pero en ciertas publicaciones la Ciudad de México es de las más corruptas. O sea, por un lado juega que la tecnología, que la transparencia. Pero a ver, desmiéntanme. Métanse al Tianguis Digital y busquen las licitaciones que ha hecho Claudia Scheman en la ciudad. Traten de encontrar los contratos. Está lleno de paja, está lleno de carpetas vacías. Y va y lo presume como la gran cosa. Entonces, pues yo sí creo que no le alcanza deslindarse de la corrupción. No le alcanza llenar de lodo al adversario cuando en su casa tiene un montón de problemas con la corrupción. Denale. Ya vimos las casas Denale en Veracruz. La sobrina dueña de la casa de 50 millones de pesos. Ya vimos todo lo del Tren Maya, Dos Bocas. Ya vimos Egalmex, Casa Gris, los sobres amarillos. Y todo eso sigue absolutamente impune por parte de este gobierno. ¿Y por qué anoche no te referiste más a eso? Porque quería referirme a los actos directamente de Claudia. Que tenía que ver con... Es que te daba chance 20 segundos. A ver, Joaquín. Cinco minutos. Para contestar preguntas que fácil me hicieron cinco. Y luego poner tus temas de salud y educación. Porque si nomás me iba al ataque, me iban a decir, no hizo ninguna propuesta. Entonces, intenté ponerlo del Seguro Popular. Intenté poner la tarjeta Mi Salud. Intenté poner lo de la Beca Universal. Lo de la tecnología. Lo de las escuelas de tiempo completo. Las estancias infantiles. Pero cinco minutos, Joaquín, estando en un debate con moderadores que se meten. No hay manera. Bueno, pues entonces, a ver cómo negocian el próximo debate. Yo invito a Claudia a que venga un debate en un medio de comunicación. ¿Aquí? ¿Al que quiera? No, al que quiera, no. ¿A qué? Bueno, aquí. Bueno. Donde quiera, quiero. Bueno, que venga aquí. Y las dos, en igualdad de circunstancias. Y que no haya límite de tiempo. Bueno, si quieres, un minuto y un minuto. Y que podamos realmente tener un debate frontal, claro, de contraste, con argumentos. Que me demuestre, Claudia, que mi casa es ilegal. Que me lo demuestre. Que me demuestre con contundencia con un uso de suelo que es ilegal. Y si no lo hace, pues miente. Y no solo es la dama de hielo, sino una mentirosa. Porque, claro que debió haber clausurado el colegio Repsamen. Y no lo hizo. Y en otro país ella no podría ser la candidata a la presidencia. Por último, por último, dime una cosa. O sea, ¿por qué presentaste de cabeza el escudo nacional? ¿Se te fue? No, porque le iba a voltear al final, pero se me acabó el tiempo. O sea, el ensayo era que yo lo iba a poner de cabeza. Y entonces le iba a decir que iba a levantar al país y ponerla de pie. Pero cuando me di cuenta el reloj ya se había acabado. Pues lo hubieras hecho. Pues es que ya dijeron que me callaron los... Bueno, Claudia, bueno. No soy Claudia. Ya sé, no sé. No, te iba a decir. Bueno, Claudia, ya se expresó hace un momento aquí. Ahora lo haces tú, Xochitl. Y yo te agradezco que hayas venido. Gracias. Y seguiremos hablando, por supuesto, a lo largo de la campaña. Vamos a seguir hablando. Mucho gusto, sí. Y tú eres otra hoy a la que vi anoche. Pues porque el formato era... Por lo que sea. Por lo que sea. Está bien. La Xochitl que yo conozco no era la de anoche. Bueno, lo que yo propongo es que no voy a apelar a los moderadores en el próximo debate. Bien. Gracias. Gracias. Xochitl Galvez, candidato al Frente Opositor.